En el primer piso hay un baño y juego corto. En el baño hay una bananera y sofá y mesa del comedor y una chica en silla. En el primer piso hay un cuarto amarillo de juego. Está una cocina y el inadoro y cuarto es detrás de cocina y lado es pool table. En el segundo piso hay dos dormitorios. En el azul dormitorio hay una alfombra y cama y lavabo. En el verde dormitorio hay una chica en la cama y hay una computadora. A la izquierda de la computadora hay otra cama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!